Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. El romance entre Kanyaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más queridas de la pantalla turca, ha estado en el centro de atención nuevamente. Esta vez, no por su química en pantalla ni por las frecuentes apariciones públicas, sino por una inesperada tensión en su relación. Al parecer, Demet habría puesto un alto a los planes de Kanyaman de viajar a Italia, creando un mini escándalo entre sus seguidores y desatando rumores sobre posibles problemas entre ellos. La situación, que ha despertado un sinfín de comentarios en redes sociales, parece estar relacionada con los compromisos profesionales de Kanyaman en Italia, donde el actor ha ganado una enorme popularidad en los últimos años. Según fuentes cercanas a la pareja, Kanyaman habría estado planeando un viaje a Italia para atender varios proyectos y compromisos con sus fans italianos, pero esta vez, Demet no estaba dispuesta a apoyarlo. La actriz, conocida por su personalidad fuerte y decidida, habría expresado su desacuerdo en una conversación privada, argumentando que la relación entre ambos necesita más tiempo y estabilidad. Los rumores no han tardado en desatarse. Según algunos medios, Demet estaría preocupada por la influencia que la vida pública en Italia podría tener sobre Kanyaman. Cabe recordar que Yaman es prácticamente una celebridad en Italia y ha generado un gran seguimiento entre los italianos, especialmente después de protagonizar varias series de éxito que lo han catapultado a la fama internacional. Sin embargo, para Demet, este enfoque en su carrera internacional podría afectar la relación, que ambos han intentado llevar con discreción hasta ahora. Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar ante esta noticia. Algunos apoyan la posición de Demet, alegando que el amor y la estabilidad de una relación merecen prioridad, especialmente en el frenético mundo del espectáculo. Otros, sin embargo, defienden la libertad de Khan para seguir persiguiendo sus sueños y metas profesionales, sin que esto implique necesariamente un distanciamiento emocional de su pareja. Esta diferencia de opiniones ha llevado a debates acalorados en redes sociales, donde miles de seguidores discuten si el amor debe imponerse sobre la ambición profesional o si ambos aspectos pueden coexistir sin problemas. La relación entre Khan y Demet siempre ha sido objeto de especulaciones. Desde que trabajaron juntos en su famosa serie, la química entre ambos fue evidente, y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación en aquel momento, los rumores no hicieron más que crecer. Ahora, con su romance finalmente en el ojo público, la pareja enfrenta un nuevo desafío, equilibrar sus respectivos compromisos y carreras sin descuidar su vida en común. Este veto de Demet al viaje de Khan es solo el último de una serie de desafíos que la pareja ha enfrentado en su relación. Por otro lado, personas cercanas a Khan Yaman afirman que el actor respeta la opinión de Demet y entiende su punto de vista. Sin embargo, también es consciente de que su carrera ha tomado una dimensión internacional, especialmente en Italia, donde tiene una gran base de fans y proyectos que podrían impulsar aún más su carrera. Para Khan, su relación con Demet es sumamente importante, pero también valora el impacto que su trabajo ha tenido en su vida y no quiere renunciar a las oportunidades que ha conseguido con tanto esfuerzo. Este dilema entre el amor y la carrera profesional es un tema recurrente en las vidas de las celebridades. En este caso, parece que Khan y Demet están tratando de encontrar un equilibrio que les permita seguir avanzando en sus respectivas carreras sin que esto afecte su relación. No obstante, la situación no es fácil. Demet, que también ha alcanzado fama y reconocimiento a nivel internacional, entiende mejor que nadie la presión y las exigencias de una carrera en ascenso, pero parece que la intensidad de la fama de Khan en Italia le genera cierta inquietud. Además, algunos allegados a Demet han sugerido que su preocupación podría estar relacionada con los rumores constantes que circulan en torno a la vida de Khan Yaman en Italia. En más de una ocasión, se ha especulado sobre posibles romances entre Khan y otras figuras del entretenimiento italiano, lo cual, aunque nunca se ha confirmado, podría ser una razón adicional para la reticencia de Demet respecto a este viaje. Por ahora, ni Khan ni Demet han dado declaraciones oficiales al respecto, lo que ha dejado a sus fans en un estado de expectación constante. Algunos creen que esta situación es solo una pequeña crisis que la pareja podrá superar con el tiempo y el entendimiento mutuo, mientras que otros temen que esta diferencia de opiniones sobre el viaje a Italia podría ser el inicio de una serie de conflictos que afecten su relación. Mientras tanto, los seguidores de la pareja continúan apoyándolos en redes sociales, enviándoles mensajes de ánimo y deseándoles lo mejor en esta etapa. Es evidente que tanto Khan como Demet son figuras queridas y admiradas, no solo por su talento, sino también por su carisma y la cercanía que muestran con sus fans. Es por esto que muchos esperan que la pareja logre superar esta etapa y que sigan juntos, tanto en su vida personal como en sus carreras. Este veto a Italia, si bien ha generado mucha expectación, podría también ser una oportunidad para que ambos reflexionen sobre lo que realmente quieren de su relación y de sus carreras. A veces, las diferencias y los desafíos pueden fortalecer una relación, y quizás este sea el caso para Khan y Demet. Los fanáticos esperan que puedan encontrar una manera de conciliar sus deseos y necesidades, permitiéndoles continuar su historia de amor y también sus carreras con éxito. Al final, su historia de amor y su carrera se han convertido en su carrera. Gracias. 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 Gracias.